Siempre con los brazos abiertos, su presencia nos fortalece, señor gobernador. Para los coyuquenses, el motivo de satisfacción, el arranque de obra de pavimentación de la carretera Santa Teresa-Paso de Arena es su primera etapa. Con esta obra, no sólo se benefician estas comunidades, sino que por aquí transitan muchos habitantes que se dedican al comercio y a la agricultura. Este es un compromiso más que se cumple, contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal y Estatal, gracias a la disposición de nuestro gobernador para construir un mejor desarrollo y mejorar la calidad de vida de nuestra gente.